Miren, yo quiero hacerles un comentario igual a la presidenta de la comisión. El día de ayer en la comisión de salud nos reunimos con el Colegio Nacional de Medicina Bariátrica de opositanos que practican cirugías para poder eliminar la obesidad, el sobrepeso. Y nos reunimos con el propósito de poderle ofrecer a la Secretaría de Salud, a su secretario, al doctor Alcocer, alternativas para poder generar ahorros considerables en el próximo presupuesto. Con el propósito y la intención de ver cómo licitamos los recursos, poder disminuir los altos índices de diabetes y por supuesto de hipertensión, de insuficiencia renal crónica. De verdad que me quedo maravillado con lo que ustedes hoy han planteado por medio de la terapia génica. Me parece muy importante la posibilidad de poder conjuntar esfuerzos con los integrantes de la comisión de salud que podamos realizar esta visita y que podamos encontrar soluciones porque si bien es cierto hoy el nuevo esquema planteado a través del SAMI, del proyecto o del Plan Nacional de Desarrollo, pues significa el poder abarcar salud universal para todas y todos los mexicanos. Y no hay presupuesto que alcance, cada día hay más enfermedades, cada día aumenta la población de las y los mexicanos y el compromiso del presidente Andrés Manuel es muy grande, el poder considerar el 100% de atención de las enfermedades de los mexicanos. Y me parece que esto pudiera generar un ahorro muy importante en el presupuesto de la federación. Entonces sí tenemos que pensar a largo plazo y me parece que esta innovación, esta tecnología desarrollada, este hallazgo histórico pudiera resultar algo muy importante para la Secretaría de Salud y por supuesto para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me comprometo a plantear esta posibilidad a todos y a cada uno de los integrantes de la comisión de salud para que a la brevedad podamos generar una reunión. Bueno, debo confesar que me parece que solamente me invitaron a mil de la comisión de salud y me hubiese encantado que estuvieran todos el día de hoy. Sin embargo, si ustedes nos lo permiten, podemos desarrollar otra reunión al interior de la misma comisión para poder aumentar los esfuerzos y poder sacar adelante este tema tan importante. Muchas gracias diputados, sin duda tomamos la palabra. Gracias. Gracias.